No se murió el amor Aunque resulta, resulta fácil vivir a diario No se murió el amor todavía La suma de los dos Las ilusiones, las fantasías, el hambre de seguir Continúa, más que ayer y menos Que mañana menos Cada vez más fuerte, cada vez más adentro El hierro y el imán Granos de arena, gotas de lluvia, plumos de espuma Mitades de un total Matemático Siempre queda un ángulo Un rincón inédito Que conduce a la éxtasis en el cuerpo a cuerpo No se murió el amor Ni los dos Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer Ninguno de los dos Ni los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampa Mentimos porque sí Por vanidad Igual que el campo da Que pone fruto Después del juego Vienen las flores Tras la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hacen más bello No se murió el amor Ni los dos Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer Ninguno de los dos Ni los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampa Mentimos porque sí Por vanidad No se murió el amor Ni los dos 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 Sin descansar jamás Sin desfallecer Ninguno de los dos Ni los dos Ni los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampa Mentimos porque sí Por vanidad No se murió el amor No se murió el amor